Vamos a profundizar en este tema, el contacto es con el diputado demócrata Cristiano Víctor Torres. Diputado, gracias por su tiempo, muy buenos días. Buenos días, Ana Karina, ¿cómo estás? Bien, ¿usted se sorprendió con la irrupción de Carolina Goitsch el día de ayer? ¿O se lo esperaba, o tal vez se esperaba que llegara la definición, ya sea lo público, en la Junta Nacional de la ADC? Mira, a nosotros nos parece súper buena noticia que Carolina haya decidido comentar o ya explicitar que está disponible a ser candidata. Creo que eso va despejando muchas dudas internas. Claro, todo el mundo esperaba que la discusión fuera en la Junta Nacional, pero creo que termina siendo favorable también para la democracia cristiana tener estas certezas incluso previo a que ocurra, digamos, nuestro encuentro. ¿Y a la candidatura de Carolina Goitsch? ¿Perdón? ¿Usted va a apoyar la candidatura de Carolina Goitsch? No, por supuesto. A ver, aquí se generó una confusión a propósito de lo que ocurrió en noviembre, que fue algo que incluso nosotros comentamos en la Mesa Nacional antes que fuera público a través de algunos medios de comunicación, en ese momento, que fue este diálogo democrático con el senador Guillén, antes que fuera incluso proclamado candidato o precandidato del Partido Radical. Lamentablemente se prestó a confusión la declaración de uno de los participantes de esa comía hace una semana atrás. Cuestión que, claro, generó un conflicto. Sin embargo, nosotros participamos dentro de una contienda interna de la democracia cristiana. Mal podríamos, entonces, salirnos de los cánones como militantes de un conglomerado político que la misma Junta Nacional ha establecido. Y por esa razón yo he tenido que salir a aclarar en distintos medios que esa conversación, ese diálogo, no tuvo otro objetivo más que conocer la posición que tiene el senador Guillén respecto a determinadas materias. Y nosotros también poder generarle algunos insumos respecto de nuestra mirada, digamos, de cómo se debe construir una sociedad. No obstante eso, le dejamos muy en claro que si la ECE llevaba candidato, nuestra postura iba a estar con el candidato o candidata de la ECE. Por lo tanto, cuando hoy día Carolina Gocha ha anunciado su disponibilidad de poder representarnos, obviamente que termina siendo una noticia que nosotros vamos a respaldar. Y además lo hace estableciendo un criterio que nos parece correcto, que es compitiendo en una primaria dentro de un conglomerado centro-izquierda. Eso significa que ya está disponible, entonces, a seguir participando dentro de lo que significa una coalición más amplia que solo la ECE. No está avalando un camino propio que para nosotros era bastante complejo desde el punto de vista de la tesis política que sustenta eso, como también desde la perspectiva del impacto electoral. Por lo tanto, me parece que las señales que entrega Carolina son las correctas y nosotros vamos a estar, obviamente, por respaldarlas. ¿Y qué pasa con aquellos sectores de la democracia cristiana que suenan fuerte, además, para que la candidatura vaya directamente a la primera vuelta? Mariana Edwin dice que participar en la primaria es prácticamente proclamar a Alejandro Guille. ¿Qué le parece a usted? Bueno, lo que dice Mariana, lo que digo yo, son tesis políticas que tienen que ser sustentadas en la Junta Nacional. En la Junta la soberana va a tomar esa determinación. Yo creo que ellos están equivocados y en ese sentido vamos a ver qué mayoritariamente decide nuestro conglomerado. Insisto, la primera vuelta y el camino propio termina, a mi juicio, pavimentándole el triunfo a la derecha. Pero no tan solo eso, sino que termina perjudicando a la democracia cristiana. Lo más probable es que tengamos una debacle electoral desde el punto de vista de lo que significa todo el camino propio. Candidato presidencial propio, pero también lista parlamentaria propia. Y, por otro lado, también genera una falsa sensación de libertad. ¿Con quién va a negociar la democracia cristiana a la segunda vuelta? ¿Por qué no asegurar y definir su domicilio político a priori que después, en noviembre? Yo creo que eso no es positivo, no entrega la certeza que se requieren precisamente para poder ser parte de un conglomerado que pretende seguir gobernando Chile. ¿Y eso es porque algunos sectores de la democracia cristiana se sienten incómodos al interior de la nueva mayoría? De otra manera, ¿cómo se explica entonces esta ambición de poder llegar a la primera vuelta sin pasar por la primaria, tomando distancia incluso de la nueva mayoría? Indudablemente. Lo que devela la tesis de aquellos que plantean ir a primera vuelta no es sino otra cosa que decir que no quieren continuar en la nueva mayoría. Por lo tanto, si se inseran eso, es positivo también para que la Junta tome esa definición. ¿Cuál es nuestra política de alianza? ¿Vamos a seguir solos? ¿Vamos a seguir siendo parte de la nueva mayoría? Nosotros somos los que creemos fuertemente que la única manera de poder gobernar Chile es con un conglomerado de mayoría donde participe más gente y obviamente con eso ser capaces de construir un programa con responsabilidad a altura de mira y con capacidad de seguir transformando nuestro país hacia una sociedad con mayor justicia social. ¿Usted cree que llegar a la primaria con Carolina Goiz significa entregarle de inmediato el paso a Alejandro Guillén, entendiendo cómo él viene en alza en las encuestas? Entendemos que él también ya fue proclamado candidato y que Carolina Goiz recién empieza a asomar y manifestar su opción de poder ser una precandidata presidencial. Por lo tanto, entendemos que eso podría variar en los sondeos que vengan en el futuro. Pero hasta hoy la adhesión que tiene Carolina Goiz es minoritaria al lado de la que tiene, en este caso, Alejandro Guillén. Mire, es bien paradojal que aquellos que dicen lo que usted plantea respaldaron internamente a Carolina Goiz. Yo le competí y le tengo más fe. La verdad es que creo que la ADC tiene hoy día una posibilidad interesante de poder perfilar una figura o liderazgo con capacidad de proyección y que es competitiva. Creo que Carolina no va a ser una candidatura testimonial, que va a ser muy competitiva de aquí a julio. Bueno, todavía nos queda tiempo y hay que partir rápidamente haciendo lo que corresponde para que eso se logre. Por lo tanto, insisto, que ella haya hecho este anuncio, creo que debiera ordenarnos detrás de la definición que ella misma ha tomado. Ojalá que la Junta ratifique todo lo que ella misma planteó, de tal manera dedicarnos a poder trabajar en esa candidatura y que ojalá podamos ganar incluso la primaria de julio. Incluso si no es así, transformar la figura de Carolina en una figura con proyección también es algo que puede ser interesante para la democracia cristiana y su propio futuro político. Estamos hablando de candidaturas presidenciales, estamos hablando de la mano también de la lista parlamentaria para las próximas elecciones, pero los partidos políticos antes de eso tienen que saltar una valla que ellos mismos pusieron, pero que parece que está más alta de lo que ellos mismos pensaban. Estoy hablando del refichaje, que sabemos que la situación es distinta para cada partido político, pero ¿cuál es su opinión respecto de cómo se ha llevado esto cuando incluso, si es que no hay refichaje en los partidos políticos, con la cifra que indica la ley, incluso están en duda ahí la continuidad de los propios partidos? Bueno, la verdad que efectivamente yo comparto con ustedes, creo que no se hizo el cálculo de la dificultad que va a significar refichar y llegar a una meta determinada. Ya hay dos partidos, al menos de nuestro conglomerado, tanto el Partido Socialista como la misma democracia cristiana, que hemos avanzado de manera positiva y estamos a puertas de poder alcanzar la meta antes de abril. Yo espero y entiendo además que otros partidos están iniciando campañas para poder fortalecer, digamos, lo que significa la reinscripción de sus militantes y esperamos que también lo logren. Son las reglas que nosotros mismos nos pusimos y frente a eso lo único que a mi juicio queda hoy día es redoblar los esfuerzos para que precisamente se logre cumplir esa meta y tengamos en abril los partidos reincritos. Me imagino que redoblar los esfuerzos no significa cambiar las reglas del juego cuando ya retomemos el trabajo legislativo. ¿Usted está a favor o en contra de poder eventualmente hacer una ley corta para cambiar los plazos? No, es muy difícil que eso pueda tener sustento en el Parlamento. De hecho, se han escuchado muchas voces ya contrarias a poder hacer algún tipo de modificación en este aspecto. Esas son las reglas que nos pusimos. Yo creo que uno no puede cambiarlas en virtud de cómo va avanzando el resultado. Es como que, no sé, estás jugando un partido de fútbol y cuando vas perdiendo cambias todo en la mitad del juego. Eso no corresponde. Diputado, gracias por su tiempo y por el contacto con CNN Chile. Buen día. Muchas gracias, Macarena. Buen día también para usted.